La pelota que la viene sacando desde el fondo nacional, se entreveraban, le queda a Rodríguez Allí la tiene en el número 5, maneja Jonathan Rodríguez, levanta la cabeza, busca compañía Va a descargar el balón por la izquierda, se vino para Castro, avanza el colombiano Juega Castro al medio, atención porque ataca nacional, descargan de vuelta para Castro Vino al centro, pelota al segundo, ¡PALO! ¡GOL! 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 De Nacional, el Puma, José Luis Rodríguez, sobre el segundo palo con un golpe de cabeza Para adelantar al conjunto tricolor, nada más 3 minutos de partido Nos decía nuestro comentarista el favoritismo que tenía Nacional Y ya tempranito, lo plasma aquí en el gran parque central El cabezazo del Puma Rodríguez, el bolso, ganando por 1-0 Fútbol multimedia, la otra manera de vivir el fútbol Bueno y parece que dura poco el partido, lo interesante del partido en la noche de hoy en el parque central Ya lo destraba Nacional, 3 minutos nomás, le costó al equipo tricolor convertir Fagundes la llevó, la abrió con Castro, Castro como con la mano, se la puso al Pumita Rodríguez Que de cabeza derrotó a lo que es el arquero Lucas Machado, cerró ahí mal a la espalda Marco Pinto Que se le escapó, justamente no lo vio venir al Pumita Rodríguez, abre el marcador el equipo tricolor Segundo gol en el torneo para el jugador tricolor con la 44, José Luis Rodríguez Quinto gol que recibe Rentistas en el torneo Clausura Estás escuchando Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.uy La gran cadena de emisoras del interior del país Insiste ahora el equipo de Rentistas por izquierda Atención porque luchan pero la gana ahora en la final con Fagundes Fagundes descarga para Ocampo Ocampo entregando al medio El envío viene largo por izquierda Va a llegar la pelota a la colocación del futbolista Castro Castro descargó para Lozano Llegó hasta el fondo, jugó al medio ¡Está gol! Ramírez ¡Gol! 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 ¡Gol de Nacional! El gol, Juan Ignacio Ramírez Tras una jugada sobre el sector izquierdo Llegó hasta el fondo Lozano La puso al medio y en la puerta del arco Apareció el goleador para poner el segundo Encamina el triunfo nacional Dos para el bolso, cero para Rentistas El colo, Juan Ignacio Ramírez ¡El segundo del bolso! ¡Fútbol Multimedia! La otra manera de vivir el fútbol Y hace rato que tenía que haber hecho el segundo nacional Lo consigue faltando tres minutos nomás para irse al descanso Un gol fundamental para encarar justamente el segundo tiempo Con una mayor tranquilidad aún Lo merecía el equipo Tricolor Que es mucho más que este débil Rentistas Bien ahí el colombiano Castro que está haciendo un buen partido Participó también Lozano que asistió al colo Ramírez Que le ganó en el anticipo a los agueros centrales No apareció ni riso ni busquiazo El segundo nacional se pone dos a cero Y es justicia en el parque Cuarto gol en el torneo para jugador Tricolor Con la once Ignacio Ramírez Sexto gol que le convierten a Rentistas en el torneo Clausura Estás escuchando Fútbol Multimedia Por MontevideoOnline.com.au Y la gran cadena de emisoras en el interior del país Va a llegar el córner sobre el sector izquierdo Atención, 58 minutos de juego Busca el tercero nacional Se prepara para darle a Ocampo Va a levantar la pelota al número 7 Vino el centro de Ocampo, el primer palo ¡Gol! ¡Suárez! ¡Gol! 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 ¡Gol Nacional! ¡Suárez! ¡Suárez! ¡Luis Suárez! ¡Señores! Anticipando en el primer palo Con un golpe de cabeza Poniendo un gol que es histórico En la vuelta de Suárez a Nacional Dieciséis años después En el parque Con su gente vuelve a convertir lucho Pone el tercero para Nacional Tres para el bolso Cero para Rentistas Luis Suárez Que en 13 minutos de juego Pone su primer gol en la vuelta El fútbol uruguayo ¡Fútbol Multimedia! La otra manera de vivir el fútbol Y el gol que todos esperaban Esta era la gracia La única gracia que le tenía El partido de hoy Era ver Cuando Luis Suárez Iba a convertir Y entró el número 9 Para este segundo tiempo Y nada más que 15 minutos Demoró en convertir El número 9 Luis Suárez Adentro del área chica El zaguero La verdad que Gonzalo Rizo No pudo con él Le cabecea Mismo adentro del área chica El arquero ni siquiera sale Tampoco Cabezazo de Luis Suárez En el primer palo Como tantos goles que ha hecho A lo largo de su carrera Ahí bien ubicado Para la alegría De los hinchas De los jugadores De los compañeros Que lo estaban buscando Desde que había ingresado El 3 a 0 de Luis El 3 a 0 Del equipo tricolor Primer gol en el torneo Para el jugador tricolor Con la 9 Luis Suárez Séptimo gol Que le convierte en arrentistas En este torneo clausura Estás escuchando Fútbol Multimedia Por repontevideosline.com.au Y la gran cadera de emisoras En el interior del país 5 Bien Muchas gracias Gracias.